¡Muy buenas a todos chicos! Soy JonistonGamers y bienvenidos a la parte número 2 del mundo número 8 de Super Mario Bros. X de Invasion Revolution. Wow, estamos en este mundo que es bien complicado en el vídeo pasado hemos visto que estos dos niveles que hemos avanzado simplemente en el vídeo pasado nos ha llevado un montón de intentos un montón de tiempo más de 50 minutos obviamente he hecho cortes en el vídeo pero me ha llevado muchísimo tiempo y la verdad no sé cómo voy a hacer para pasar este nivel ya que estamos en un nivel bien complicado es un nivel de minas volcánicas y esto está bien complicado en el vídeo pasado nos hemos quedado que estamos en la segunda parte del nivel este estamos en la parte 2 del nivel 2 del mundo 8 así que estamos bien cagados en este en este juego no sé cómo voy a hacer para pasar esto estamos jugando de manera improvisada y bueno vamos a ver cómo cómo hacemos con este mundo vamos a intentar de nuevo vamos a intentar una media hora simplemente media hora voy a grabar todo lo que me lleve este nivel y bueno bueno vamos a ver qué podemos hacer por este intento del mundo así que nada vamos con la parte número 2 del mundo número 8 comenzamos wow nos quedamos acá en las minas que tengo que estar esperando un power ups así que nada estamos en el checkpoint como pueden ver y bueno acá tengo que esperar power ups de hielo voy a esperar dos porque acá salen de esta maceta salen power ups bien vamos a esperar otra que vuelva a crecer o salir como quieran decirle para así llevar una un power ups de refuerzo aún así con dos podrás en todos los intentos que hemos hecho en el vídeo pasado no hemos podido pasar el nivel y eso fue bastante cagado así que bueno vamos a intentar pasar de nuevo esta parte del nivel y vamos a ver hasta dónde podemos avanzar tenemos esta lava que va subiendo y es bien jodido ya me sacaron el primer power ups bien hecho la verdad es bien complicado este nivel el salto de mario es bien cagado es muy lento este este mario a comparación de mario maker world engine o otros mismos juegos de mario es muy lento la manera de velocidad del salto que tiene es realmente bien complicado el manejo de este juego al menos en mario es bien complicado y esa huevada es lo que me caga esa huevada es una de las cosas que me cagan en este nivel esa bola de fuego que me mata de una estoy con un power up de hielo e igual manera me mata como si fuera que me caiga un abismo no sé vamos a hacer todos los intentos poder posibles voy a simplemente grabar unos 25 30 minutos lo que me lleve los intentos que me lleve en ese tiempo y bueno vamos a ver si podemos pasar este nivel realmente está bien complicado si nada vamos a hacer otro intento porque vamos a tratar de pasar rápido porque ya viene la lava de abajo simplemente hay que concentrarse un montón en este nivel está fácil hielo le ha agarrado una vida con tantas monedas que estoy agarrando vale acá tengo que esperarme en la esquinita que esa poco juez me cae encima me saca la vida que hay un salga que me puede matar bien 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 vamos por ahora fenomenal no importa más importa he perdido una vida ay dios qué rápido dispara esa huevada bien es bastante bien para estar comenzando el vídeo ay dios hasta ese punto hemos llegado en el vídeo pasado vamos a ver si puedo superar ese esa víbora que dispara fuego es increíble encima la velocidad con la que dispara ese esas bolas de fuego es wow es increíble la potencia que tiene de velocidad esa huevada es increíble ok vamos de nuevo otro intento vamos simplemente hay que tener paciencia en este nivel porque estamos bien fregados tiene todo su timing para pasar vale por ahora vamos vamos muy bien ok vamos a esperar acá el fuego qué pasó no sé qué pasó ahí quiero ver dónde caen los fuegos esos quiero esto cuidado acá que no me vayan a sacar el power up tan rápido al menos bien ahí no llego todavía un trío ahí saqué muy bien ay carajo tenía que haber pasado ahí no acá ya no voy a poder ya no voy a poder tengo que al menos llegar hasta esa víbora con la flor de hielo mínimo 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 con una flor de hielo tengo que llegar ahí si puedo con las dos genial pero son tantos enemigos que uno se raya completamente de todo a ver vamos a intentar de nuevo recuerden estamos en la segunda parte de este mundo 8 es la primera vez que en este les play estoy haciendo parte 2 de un mundo porque es bien complicado así que nada simplemente vamos a hacer esto ok aquí vamos de nuevo vamos a hacer otro intento mínimamente en esta parte quiero pasarme este nivel mínimamente no me interesa si me quedo en otro ay carajo perfecto mario te cagas de todo ay dios nada ya no lo paso ni cagando es bien complicado esto bien complicado muy 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 complicado eso vamos todos los niveles de mario son pasables pero cuando ya son complicados ya es muy estresante ay dios estoy tratando de estar calmado de tomarme todo con calma porque si lo hacemos nerviosos no hacemos nada chicos de verdad que no hacemos nada vamos de nuevo se queda medio camino el salto mario de ahí saqué muy temprano la huevada esta mátate saqué muy temprano que me mate el fuego ah miren el fuego es una barra nomás que me ah que curioso que curioso esa el fuego no debería ser todo todo desde abajo toda una lava pero es un fuego que va flotando cualquier cosa que rancio que fue eso no rancio no random ok vamos de nuevo otro intento más ay dios que tiene mucha paciencia y la paciencia es cosa que yo no dispongo sinceramente yo no tengo mucha paciencia pero estoy tratando de tenerla para simplemente pasar este mundo y no sé si lo voy a poder hacer no sé no tengo ni idea estamos en un nivel muy complicado y bueno estamos haciendo lo posible lo posible de pasar el mundo ok que dispare esta huevada ay dios mio no me gusta cuando Mario se queda atrás se queda en un salto se queda ahí abajo y no sube el shy guy hay que acordarse de todo acá ¿cómo? pero si le había dado va estás ahí estás ahí pasa ok otro checkpoint por favor un checkpoint bien pasamos esa parte de la lava ¿puedo respirar? por favor decime que sí ok flor de hielo vale fue bien tedioso esa parte necesito otro checkpoint otro checkpoint porque no quiero pasar de nuevo todo eso bueno vamos con mucha calma ok birdo ¿qué me dan de acá? fuego acá en esa macheta me tienen que dar algo ah sí vale vamos con calma uno bueno ok vamos a darle el segundo golpe que dispare le damos ahí bien dos vamos a ver cuántos golpes tiene van dos tres disparé de nuevo cuatro y bueno hemos visto un birro azul que tenía cinco vidas este rojo cuánto tiene cuánto cuánta vida tendrá este birro rojo tiene cinco ok listo se acabó por fin un nivel más completado de este mundo wow de verdad que hay que tener mucha paciencia para esto de verdad que sí ya en el video pasado no he tenido mucha paciencia voy a hacer guardados varios porque no voy a simplemente hacer guardar y salir y entramos de nuevo para asegurar dios mío de verdad el nivel que hemos pasado la parte de lava es lo más complicado tiene mucho timing mucho timing para todo ahí ahora por suerte lo he pasado un poco más rápido me he demorado unos 10 minutos más así que si el video pasado me iba a llevar una hora con todo el tiempo que me llevo me llevo 53 minutos y no me quedé ahí en el checkpoint y bueno ahora lo pude pasar así que bueno vamos a hacer este otro nivel scrolling volcano vamos a hacer lo posible pasar este nivel hice tantos guardados que quiero asegurar todo chicos bien vamos a darle vamos a ver si este nivel no es tan complicado como el pasado bueno ya tenemos el scroll comenzamos muy mal flor de hielo dios mío ya me sacaron toda la vida me cago de risa wey en serio que me cago de risa ay dios mío es muy complicado esto voy a hacer una cosa voy a simplemente regresarme al otro mundo o más bien voy a irme a la ya que he tenido hasta acá no me voy a volver voy a buscar la la bota voladora y vamos a ir volando en ese nivel porque si no estamos fregadísimos vamos a venir con 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 jammer bros y con la bota voladora tenemos power ups los power ups están hechos para usarlos así que eso es lo que vamos a hacer vamos a usar los power ups para pasar el nivel bien vamos a estar entrando acá que acá tenemos la bota voladora y abajo o no estoy muy seguro donde era que tenemos el jammer bros quizás si es acá el jammer bros bien vamos a hablar de estas tres vidas y agarramos el jammer bros ok vamos a volar vamos a irnos de nuevo donde estábamos en el otro mundo y vamos a hacer lo posible de pasar el otro mundo bien vamos vamos a continuar al menos estoy muy contento de haber podido pasar ese nivel de la lava porque creo que es uno de los niveles más complicados de este mundo de este juego en general de verdad que sí es muy complicado todo ok vamos ahora que tenemos jammer bros vamos a hacer un guardado acá y bueno este mundo como se puede ver tenemos eh tenemos dos niveles extras de momento voy a guardar y salir y voy a entrar de nuevo ya tengo la misma longitud o más bien el porcentaje de lo que yo había jugado anteriormente hasta este punto había jugado eh si yo les había dicho que este mundo lo estaba jugando improvisado pero no me acordaba exactamente porque yo lo jugué una sola vez a toda esta versión del juego y hasta acá no me acordaba exactamente hasta donde había llegado y bueno yo había llegado hasta acá eh en lo que yo me jugué esta versión del juego bien vamos a usar ahora lo posible de pasar con la bota voladora y vamos a ver hasta donde llegamos espero nomás no haya la barriga vamos a hacer vamos a volar nada más acá y bueno vamos a ver que podemos hacer en este nivel cuidado ahí con los fuegos bien ay carajo en serio esa planta que tira un montón de bolas de fuego la odio la odio con todo mi ser en serio no me queda de otra que hacer esto ok se lajea un poco ahí al comienzo voy a quedarme por acá más o menos en el medio de la pantalla no estoy precisamente en la mitad o más bien en la esquina ahora voy a la esquina ahora voy a regresarme ahora vuelvo vale eso me ha servido he ido para la izquierda he ido para la derecha y volví vale acá voy a regresarme tengo que mirar a donde van a caer los fuegos esos bien de momento vamos perfecto espero no me caigan esas bolas de fuego que disparan vale de momento vamos muy bien dios mio estoy arriba de la pantalla para el que no haya visto que no dispare fuego de esa planta porque a ver si me frega horrible vale como estoy manteniéndome volando arriba de la pantalla con el botón de correr y el botón de salto y con las direccionales vale de momento vamos muy bien esos bombas con anteojos estoy viendo que son nuevos enemigos disparan bolas de fuego como una planta es muy loco eso es un nuevo enemigo vale carajo 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 pasa rápido bien 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 vamos muy bien de momento ok tenemos un castillito ahí carajo carajo vale vale acá estando estando donde estamos arriba de la pantalla estamos prácticamente ignorando todo simplemente yo estoy prestando atención a donde van las bolas de fuego para que no me caiga y yo poder pasar sin que me hagan daño vale de momento de momento vamos muy bien y ya no ok bueno al menos llegamos hasta una tubería y bueno acá no sé que podemos hacer acá ah en serio esa ay dios mío bueno pero al menos ya no tenemos ya no tenemos scroll ok pasamos al nivel vale 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 bien 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 no ha servido eso de volar por arriba de la pantalla nos ha servido de lujo vale 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 va muy bien eso ok ahí estoy viendo otro tanque ese es el tanque en modo difícil no miras que yo voy para ese nivel ah no todavía no hay otro nivel más vale vale tenemos un nivelito más extra y de ahí ya estaremos llegando bowser ojo cuidado vale vamos a varios guardados voy a guardar y salir y vamos a entrar de nuevo ok tenemos hoy me morrí me morrí el labio superior au qué olor ya se me hinchó el labio maldita sea ay eso pasa por hablar tanto ok guardamos y salimos y acá ya tenemos asegurado tenemos 86% del juego ya hemos superado lo que yo había hecho anteriormente así que bueno este nivel ahora creo que si ya nunca lo he visto panzer letal lava land no sé no sé ni cómo es el nivel bueno vamos a ver cómo nos va ok vale quisiera ese hammer bros el hammer bros que dispara martillos no obviamente bien me cayó perfecto y justo lo que quería me aparece acá estos no son hammer bros son estas huevadas que disparan fuego vale vale ay qué fue eso a la santa puta a la madre pasa rápido dios mío en serio te ven cae en la bola el spin no sé cómo mierda se llama eso wow tenía que haber agarrado un champiñón a este nivel si lo estoy cuando muy muy improvisado para dispara fuego una cosa si pasa rápido ay dios es increíble todas las bolas que hay de fuego he visto una moneda azul ahí es sobre la lava como chucha voy a agarrar eso si es que tengo que agarrarla ¿no? vale que dispare esa cosa que tiene que tiene un montón de bola de fuego y ahora sí pasamos ay dios mío tenía que tocar wow y otra vez me olvidé agarrar el champiñón ok vale vale que dispare que dispare la cosa esa que tiene un montón de bolas de fuego y ahora sí pasamos siempre me tiene que me tiene que caer encima carajo pasa rápido hay un champiñón ahí vale vamos a agarrar el champiñón que tengo acá guardado y bueno vamos a hacer lo posible de pasar esto tengo 44 vidas no se ve complicado el nivel pero me raya un montón eso que dispara un montón de fuego ay mierda dos champiñones bien bien pasa rápido vale ay no vamos a pasar rápido porque si nos quedamos no nos comemos todos no exactamente hay que pasar rápido que prestaba atención aunque presta mucha atención a todo el nivel carajo en serio carajo es muy posible que este mundo tenga una parte 3 porque ya están viendo la dificultad que tiene esto siempre me tiene me tengo que comer esa huevada carajo ay dios mio quiero champiñones no sean malos bichos quiero champiñones vamos a seguir usando estos champiñones estos champiñones que tengo acá vamos a hacer lo posible de pasarlo hay lo que quiero para el otro lado chistoso ay dios en la parte 4 la parte 3 por el otro lado la parte 3 por el otro lado que la parte 3 se ve la parte 4 pasa rápido pasa rápido pasa 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 igual no tanto dios mío sí que es esto wey que aún no me puse nada no era lo que quería no era lo que quería como salir nivel y entramos de nuevo ah ok voy a hacer un último intento si no puedo pasarlo lo dejamos para el siguiente nivel para el siguiente vídeo más ahora y todo dicho lo que ya que muerto que muertísimo wow bueno dejamos este nivel acá voy a cargar voy a entrar y salir así dejamos acá este vídeo porque de verdad lleva demasiado tiempo este mundo y estamos fregadísimos así que nada vamos a ver si en el próximo en el próximo vídeo podemos pasar este el nivel de tanques y el nivel de bowser vamos a ver cuántas partes nos lleva a este mundo estamos viendo que estamos en la parte 2 ya de este mundo 8 y todavía no podemos pasarlo es increíble la dificultad que tiene esto así que nada vamos a dejarlo acá porque no me quiero estresar de más porque estoy carísimo y nada lo dejamos acá espero de igual manera que les haya gustado esta parte número 2 del mundo número 8 de super medio euros x the invasion revolution y nos veremos en el próximo vídeo parte número 3 de este mundo es increíble la dificultad que tiene este mundo es increíble de verdad es increíble sin nada yo lo dejo acá y nos tenemos viendo en el próximo vídeo de este bonito juego espero les haya gustado y como saben en la descripción de cada vídeo siempre tengo todos los enlaces en mis redes sociales tanto mi facebook personal mi fanpage de facebook mi twitter mi disco de mi steam y mi origen si ustedes me quieren agregar y seguirme como amigos si ustedes lo desean ahora si yo me despido y nos veremos en el próximo vídeo de este bonito juego chau chicos los quiero mucho un abrazo a todos y nos veremos cuando sea el momento adiós